Buenos días, jóvenes. Gracias por su asistencia en esta quinta versión del ITLA Security Fest 2021. En la mañana de hoy tenemos un invitado internacional que nos acompaña desde México. Él nos hablará durante 45 minutos sobre las tendencias en Cyber Security and Business 2021. En estos momentos voy a proceder a presentar a nuestro magistral invitado. Él es el ingeniero Miguel Mendoza, es egresado de la UNAM. Actualmente se desempeña como Security Researcher en ESET Latinoamérica. ESET es una compañía dedicada al desarrollo, investigación y comercialización de soluciones de protección de antivirus y seguridad informática. Previo a su ingreso en esta compañía, formó parte del equipo de respuesta a incidentes de seguridad de la UNAM y como coordinador del sistema de gestión de ciberseguridad. En su rol de Security Researcher, realiza actividades de investigación, educación y concientización sobre temas de seguridad de la información, incluyendo su publicación y presentación. Asimismo, desarrolla material técnico sobre amenazas informáticas. Mendoza representa a la empresa ESET en todo tipo de actividades, tales como seminarios, conferencias, capacitaciones y otros eventos de exposición pública. Además, es vocero de la iniciativa México Ciberseguro. Ingeniero, este espacio es suyo. Adelante. Muchas gracias, Ingeniera Elizabeth, y muchas gracias a todos por conectarse. Para mí es un gusto poder presentar el día de hoy con ustedes. Agradezco la invitación. Y sí, como bien lo mencionan, represento a la empresa ESET. Seguramente muchos de ustedes ya la conocen, probablemente algunos no. Pero bueno, esperemos que a lo largo de esa presentación puedan identificar de qué empresa estamos hablando. Pero también es importante destacar que esta no es una plática comercial. Por supuesto que no. Ese no es el objetivo. De hecho, parte importante de lo que hace ESET, además de comercializar soluciones de seguridad, es realizar investigación. Mucho del trabajo que está plasmado en las soluciones es resultado del trabajo de más de 30 años de investigación que viene realizando esta empresa. Y toda esa información que hemos podido generar a lo largo de este tiempo, pues obviamente nos sirve para mejorar las soluciones, pero también nos gusta compartirlo. En ese sentido, hemos impulsado ya desde hace algunos años una iniciativa que hemos denominado la Gira Antivirus, con la cual buscamos llegar a universidades o instituciones de educación superior para hablar de estos temas con estudiantes como ustedes, para obviamente entregar esos datos, como ya decía, pero al mismo tiempo mostrar cuáles son justamente estas tendencias en materia de ciberseguridad. En esta ocasión, la charla la hemos titulado La ruta de la ciberseguridad. ¿Qué camino puedo seguir? Para hablar un poco justamente de estas tendencias, para conocer un poco más acerca de lo que hemos identificado. Pero en esta edición la definimos un poco más como una charla vocacional. Es decir, buscamos que los estudiantes y próximos profesionales de las tecnologías se interesen en esta temática. Así que bueno, espero que al finalizar la presentación, además de conocer un poco más de lo que hace la empresa, pues también hayan considerado comenzar a desarrollar una carrera profesional en este campo. Si ya la habían definido así, bueno, que esto se reafirme. Y si no es así, bueno, que consideren u opten por este camino que es bastante interesante. Así que bueno, arrancamos por la definición, por ciberseguridad. Es un tema que ha evolucionado, por supuesto, como lo hace la tecnología. Hasta hace algunos años hablábamos de la seguridad en cómputo, cuando pensábamos que solamente había que proteger los equipos o las computadoras. Aún así, la definición nos decía, es la preservación de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Después, conforme fueron apareciendo más dispositivos, servidores, equipos activos en redes, etcétera, el concepto evolucionó a seguridad informática. Y esto, obviamente, a pesar de que la definición no cambió, aumentó el alcance de lo que buscábamos proteger. Surge ciberseguridad, que es, podríamos decir, un sinónimo de la seguridad informática, ya que se enfoca a la protección de la información en el ámbito digital. Pero, bueno, con el paso de los años nos dimos cuenta que, en realidad, no solamente se podía limitar a ello, sino que podíamos ampliarlo al concepto de seguridad de la información. Esto, básicamente, porque la información no solo está en formato electrónico. Está impresa, está en mensajes de voz, está escrita. La podemos encontrar en almacenamiento, en transmisión, en procesamiento, en cualquier tipo de dispositivo de la actualidad. Entonces, vean que es un concepto todavía mayor, en el cual la definición se mantiene, pero ahora ya consideramos procesos, estándares, legislaciones, planes, todas estas prácticas relacionadas con la gestión de la seguridad que resultan bastante necesarias e interesantes. Entonces, este es un poco acerca de la manera en la que ha evolucionado la idea de la protección de la información. Y ahora, con mucha más razón, a raíz de la pandemia, obviamente nos dimos cuenta de la necesidad de esta protección y, sobre todo, de la dependencia que tenemos actualmente de los recursos digitales, ya sea para el teletrabajo, la educación a distancia, las compras en línea, el entretenimiento digital, etcétera. Hay muchas variantes que actualmente llevamos a cabo como usuarios cotidianos, ya sea a través de los ejercicios que realizan las personas, las empresas o incluso los mismos gobiernos. Y se presenta esta fórmula relativamente sencilla. Cada vez las empresas pierden más dinero, pero no solamente las empresas, los usuarios, ya mencionábamos, los mismos gobiernos son cada vez más atacados, muchas veces incluso hasta infraestructuras críticas. Cada vez hay más ataques, lamentablemente, para que se den una idea, hasta antes del 2021, durante la pandemia y unos meses antes, nosotros identificábamos alrededor de 300.000 nuevas muestras, muestras únicas de códigos maliciosos por día. Y en los primeros meses del 2021, comenzamos a promediar nuevamente por día alrededor de 450.000 muestras nuevas de códigos maliciosos que se lanzan a Internet. Un aumento del 50% prácticamente. Es una cantidad enorme de malware la que se está generando. Y bueno, en consecuencia, hay una mayor demanda de profesionales en el ámbito de la ciberseguridad que están siendo requeridos. La fórmula es sencilla, es lógica, ahora se necesitan más profesionales en este campo. Este es un estudio incluso del 2019 que lanzó la ISC al cuadrado, en donde nos decía que hay una brecha laboral que no se cubre. En el área de Asia-Pacífico, por ejemplo, no sé que hace poco, eran alrededor de 2.6 millones de profesionales que se requerían. En Europa, alrededor de 290.000. En Norteamérica, alrededor de 560.000. Y Latinoamérica, cerca de 600.000 en nuestra área. Entonces, vean que la demanda que se tiene va en aumento por parte de profesionales. Pero obviamente requerimos cubrir esa demanda con una mayor oferta de equipos o de personas que tengan estos conocimientos, estas habilidades, que obviamente cubran con estos perfiles requeridos. Entonces, vean que por eso decíamos que es un tanto vocacional. Hay un campo laboral donde seguramente al terminar nuestra carrera profesional podamos ser requeridos y no sea tan difícil incluso poder encontrar alguna posición laboral. Entonces, ¿qué hacen los profesionales de seguridad o de ciberseguridad o en un alcance mayor de seguridad de la información? Bueno, justamente buscamos dar una respuesta a estas preguntas y para ello comenzamos a hablar un poco acerca de los enfoques. Hay un enfoque que nos habla de la prevención de la seguridad. Incluso es una fase, cuando hablamos de la respuesta a incidentes, la prevención es una fase de este proceso. Obviamente, por prevención entendemos que buscamos evitar que algún riesgo se materialice. Si se materializa un riesgo, obviamente desencadena un incidente. Un incidente sería que algún activo de información se vea afectado, ya sea en su disponibilidad, en su integridad o en su confidencialidad. Y eso es lo que buscamos evitar. Incluso la prevención es una fase que se aplica en muchos ámbitos. La seguridad pública, por ejemplo, la protección civil. Siempre buscamos evitar que se materialice un riesgo, afectando dos de sus variables. Ya sea la probabilidad de ocurrencia, es decir, la frecuencia con la que se presenta, o el impacto, o en otras palabras, las consecuencias con las que suele generar. O en el mejor de los casos, podemos afectar ambas variables para reducir un riesgo. Bien. Después tenemos la detección, que como su nombre lo dice, busca identificar estos indicios que podrían representar la posible, el posible desencadenamiento de un incidente. Y nuevamente, al detectarlos, también podemos aplicar medidas para corregir. Y finalmente tenemos la respuesta. Que, como su nombre lo indica también, en este punto, ya se ha manifestado un riesgo. Ya se ha presentado. Entonces, buscamos conocer cuál fue la causa raíz, cuáles fueron las consecuencias, restaurar las operaciones a un nivel óptimo o deseado. Y además, hay otras fases, como las lecciones aprendidas. ¿Qué significa esto? Bueno, que una vez que ya sucedió, buscamos conocer todo el panorama, ¿para qué? Para que no se vuelva a repetir. Pero me salté la predicción, porque incluso esta fase, hasta hace algunos años, no era conocida. Ha cobrado relevancia últimamente, en donde estamos, una fase previa, o antes de la prevención. esta fase de predicción, está relacionada con la inteligencia de amenazas. ¿Por qué? Porque los nuevos enfoques de ciberseguridad nos hablan de que podemos adelantarnos todavía más a lo que pueda ocurrir en las organizaciones. De hecho, está muy relacionada con esta inteligencia que mencionaba, porque si a alguna organización ya se le presentó algún incidente, obviamente, comparte esa información. Hay frameworks que van recompilando esos datos para conocer cuáles son las técnicas, las tácticas, los procedimientos utilizados por cibercriminales o grupos cibercriminales. Y, obviamente, esta información la podemos utilizar a nuestro favor para anticiparnos todavía más. Entonces, este es solamente uno de los enfoques. Hay varios, por supuesto. Este es otro más, cuando hablamos de la seguridad en la manera en la que podemos implementarla. Hay mecanismos de seguridad ofensiva que pueden estar dentro de las organizaciones, que se pueden obtener como servicios, y están muy relacionados con lo que se conoce como Blue Team, perdón, Red Team o Equipos Rojos. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, toman la postura del atacante para llevar a cabo ejercicios reales de pruebas, de tal forma que se conoce la verdadera postura de seguridad de la organización, y, obviamente, todo bajo un sistema controlado, por supuesto. Hay autorización. Se sabe que se van a hacer estas pruebas y, de esta manera, se buscan explotar vulnerabilidades, identificar las fallas. Hay ejercicios, básicamente, de vulnerability assessment, penetration testing, en fin, gap analysis, toda esta parte que nos permite hacer un ejercicio práctico de lo que haría un atacante. Estos equipos de seguridad toman el rol del atacante para identificar estas fallas y explotarlas. Pero tenemos la otra parte, la seguridad defensiva, que, obviamente, busca implementar controles de seguridad para saber, una vez que se saben estas fallas, corregirlas, y, de esta forma, evitar que un atacante real pueda afectar a nuestra organización. Es un enfoque más de la ciberseguridad. Así que, bueno, para este ejercicio, definimos cinco perfiles en los cuales buscamos hablar un poquito más acerca de ellos. Obviamente, no nos daría el tiempo para abordarlos todos, así que podemos elegir dos. Tenemos el perfil del penetration tester, que nos habla un poco de las habilidades técnicas que debe conocer, debe tener habilidades analíticas, se asocia mucho a esta parte o a este enfoque de seguridad ofensiva-defensiva. Tenemos también al analista forense, que también tiene estos aspectos que ya mencionábamos, habilidades técnicas, analíticas, de gestión, un perfil de awareness que posiblemente no se considere tan técnico, pero vamos a ver que sí, si es que elegimos este perfil, un analista de malware, que también requiere estas habilidades técnicas y analíticas, o un threat hunter, un encargado de cazar amenazas una vez que se llevan a cabo estas prácticas de inteligencia. Así que, bueno, me gustaría saber a través del chat qué perfil les interesaría que revisáramos o bien si así lo consideran, yo podría elegir a uno y alguno otro de ustedes y de esta manera empezar a conocer justamente algunas de estas características. muchas gracias por sus comentarios, a Richard, a Máximo, bueno, creo que el Pentester ha tenido una mayor, mayores menciones, así que, bueno, vamos a proceder a hablar un poco acerca de este perfil, que, bueno, todos los perfiles los hemos preparado con alguna demo, así que, esto resulta un poco más interesante que solamente el aspecto teórico, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene este perfil? Bueno, en primer lugar, se encarga de identificar fallas, vulnerabilidades, errores de seguridad que puedan existir en los sistemas, en las redes y, en general, en la infraestructura tecnológica de las empresas por la familia con nosotros y residencialismos y, en general, el segundo lugar que todavía lo importante es, lesanos que la gente en eso es des어를 y en el Gracias. 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 Gracias.